Te pregunto por Centurión, vendieron a Centurión, lo cual es un ingreso, no sé cómo se estipularon las cuotas, pero seguramente un ingreso importantísimo, en dólares además. Sí, bueno, era un poco el plan de que suceda una, en verdad, es el 50% del pase de Centu, y creemos que es también lo mejor para él, él estaba contento en Vélez, así que me parece que si estaba contento y contenido, también nosotros queremos pensar en él, es un chico que de nuevo salió de las inferiores del club, lo conocemos, tenemos una relación también personal, y lo queremos, y uno busca también lo mejor para el jugador y lo mejor para el club, y bueno, creemos que en este momento de él, lo mejor es que continúe en Vélez. Como todo en la vida, depende de cada uno y de lo que se proponga, pero bueno, él tiene todas las condiciones, así que obviamente que siempre igual le voy a decir lo mejor, y de nuevo, tengo un cariño especial porque es un jugador del club y todos los chicos del club los quiero como particularmente. Está muy bien. Bueno, y me casé ese, ¿qué tal? ¿Te cayó bien? ¿Te gustó como persona, como entrenador? Sí, 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 para mí me había sorprendido mucho la salida del Chacho, yo como que la sufrí, es un momento así que no me lo esperaba, la verdad que cuando Eduardo me lo comunicó, no lo tomé bien, me iba a matar, pero la verdad que no podía pensar en otra persona, viste que estaba, bueno, pero bueno, la verdad que uno como tiene que salir un poco de ese lugar de hincha, que es difícil y colocarse en el lugar de dirigente y bueno, y saber cerrar etapas y abrir nuevas y creo que la llegada de Sebastián fue muy buena, tanto Víctor como Diego lo impulsaron desde el primer día, así que nunca dudé de su capacidad, por supuesto, y la verdad que es una persona que cuando la conoces es muy abierto, le llega mucho al socio, está siempre, es muy amable, le piden todo video, esto, foto, él no para, está para todos, escucha, viene una señora y le habla y él está, y eso a mí me sorprendió para bien, quiero decir que su personalidad me llamó mucho la atención y me gustó, me gustó como entró y supo lo que era Racing de entrada, eso me parece buenísimo. Y como hincha, ¿cómo eras? No te quiero preguntar cómo sos, porque ahora está todo influido por el hecho de que sos dirigente también, pero ¿cómo eras de pultear, de estar tranquila? Sí, creo que sí, ¿no? Ibas mucho, tenías una banda para ir. Es un plan familiar, somos cinco hermanos, cuatro hermanas y un varón, así que era el plan del fin de semana, ir todos juntos a la cancha, desde siempre, y ahí mi viejo había sacado unas plateas que había por 20 años, con lo cual nadie podía no ir, y bueno, así un poco irrumpí en la vida política del club, no por ser una chica tranquila, sino porque estaba todo el día corriendo arriba de la cabina de transmisión, gritando a los colegios como una loca, y bueno, era bastante conocida en la platea que frecuentaba, pero por ser una hincha así medio descelebrada, pero bueno, nada, lo controlo, lo controlo. Apasionada, apasionada, digamos. Sí, ponele, ¿cómo se vea? No importa. ¿Y a vos qué te atrajo del mundo de la dirigencia deportiva? Bueno, la verdad es que siempre fui apasionada por la política de chica, siempre mis boletines, ya estaba, desde los 10 años yo quería estudiar ciencias políticas, y siempre fui enferma de racing, así que qué mejor que poder unir mis dos grandes pasiones, yo terminé estudiando Derecho porque me pareció una carrera que en su momento dije, bueno, va a dar tal vez una amplitud, no sé, bueno. Más seguro en la seguridad de, bueno, también uno elige a los 17 años a encasillarte, bueno. Y la verdad que encontré en la dirigencia deportiva, al principio sin, por supuesto que las mujeres en ese entonces ni hablar, así que hablar de dirigencia deportiva y profesional era muy lejano, pero la verdad es que hoy estoy muy contenta y hago lo que me gusta, así que no hay mejor trabajo que cuando uno hace lo que le gusta con la pasión que le pones todos los días, ¿no? Te quiero preguntar por la dirigencia, pero la verdad que es muy interesante también, que seas una mujer joven, linda, metida en ese mundo. Te tuviste que formar de más por las dudas. Sí, 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 siempre es mejor estar más formado que de nuevo para evitar cuestiones. Igual me encanta estudiar y podría estudiar de por vida, pero no es que lo hice solamente por un objetivo del que dirán, pero la verdad que me gustó y especializarme también en Derecho Deportivo era algo que me apasionó al final y la verdad que me sirve mucho en el día a día, en el plano dirigencial, haber hecho ese posgrado. Claro, y cuando entras a una reunión que por ahí no te conocen o hay gente nueva, ¿no notás que llamás la atención así toda diosa, linda? ¿No? ¿Cómo? No, no, no creo, no creo. Manezco las comisiones directivas porque hoy soy secretaria en el club, entonces más o menos que doy la palabra, labro las actas, todo pasa un poquito por mí, ahí la manejo. Pero bueno, nada, no, no, no creo, no sé. Bueno, tal vez no me doy cuenta, ya lo naturalizó mucho. ¿Y cómo se construye liderazgo en el ámbito deportivo, independientemente del género, no? Sí, creo que parte más allá del género. A mí me ha tocado de nuevo arrancar de abajo, cuando empecé hacía tareas, ni más, y andamos a Racing Solidario, bueno, andalo solidario, andá en las relaciones públicas, andá, ¿viste? Y me dijo, así que un poco arranqué así muy de abajo, pero dando pasos firmes para adelante y con mis metas bien claras, de nuevo, yo, obviamente que era un sueño estar en una comisión directiva, y sabía que iba a lograrlo, porque no tenía una ambición de decirte mañana tengo que estar sí o sí en la comisión directiva. Si no era esta, iba a estar en la que viene, y si no era en la que viene, podía esperar, porque la verdad que siempre me empapé en el mundo Racing y es una cosa que independientemente de si participo o no en una comisión directiva, en un trinomio, en lo que sea, siempre voy a estar ligada al club, participando, ayudando y fomentando que mi club siga creciendo, por supuesto. Así que me parece un poco que uno tiene que tener las metas firmes y saber dar pasos pequeños y saber que tal vez podés estancarte un momento, pero siempre con tu sueño latente, y eso creo que te lleva a los grandes resultados. Al final, independientemente de nuevo, digo, del género, sé que a veces para la mujer puede ser más difícil, sobre todo en el ámbito del fútbol, todavía más, pero bueno, no hay que dejar nunca de soñar, de formarse, y parece que hoy, bueno, al menos en Racing, la mujer atraviesa transversalmente todas las líneas del club, Racing es un club de familia, y donde la mujer participa y cada día más, y cada vez son más socias, y hay más deportes de mujeres, con lo cual, todo eso ayuda a que sea, la verdad, integrado, integrativo, y está muy bueno, pero bueno, siempre digo que para llegar a una posición así de lideranza, uno tiene que formarse, ser paciente, y eso, y tener las metas claras. ¿Cómo anda el fútbol femenino de Racing? ¿Qué va a pasar cuando vuelva a jugarse? Bueno, la verdad es que estamos ahora, es un momento, se terminan algunos contratos, y la verdad que el director técnico, Aultano, está charlando ya con las jugadoras que él quiere incorporar, la verdad que tenemos ganas de, ya lo hablamos con las chicas, el otro día en el Zoom que hicimos, queremos pelear, queremos ir por las Libertadores, me parece que es difícil, porque lamentablemente hay un cupo, esto lo cuento, por si muchos seguro no lo saben, el fútbol femenino en Argentina tiene un cupo, o sea, uno puede preparar un equipo para ser campeón, pero campeón hay uno solo, y sabemos que no siempre se puede dar, pero la verdad es que sí, nuestra idea es que el año que viene luchar arriba, y doblar ese apoyo al fútbol femenino, con lo cual, es todo una responsabilidad, por supuesto, y sabemos que post pandemia también va a ser muy difícil para muchos clubes sostener un equipo muy competitivo en fútbol femenino, y ahí es donde Racing quiere aparecer un poco más. Racing trabaja muy bien en inferiores, es uno de los pocos equipos por ahora que tiene equipos fuertes de sub-16, sub-14. Sí, fuertes, fuimos a los Libertadores, con las chicas del sub-16, así que la idea es que Racing también sea un club formador de mujeres, así como lo es de hombres, y que tenga inferiores muy, muy fuertes, para el día de mañana tener justamente planteles competitivos dentro y no tener que salir tanto al mercado o buscar. Pero sí, ahora de hecho suben chicas de la reserva, que también había que darles lugar, ¿no es cierto? Así que va a estar bueno. ¿Vos crees que hay un buen equipo? ¿Cómo fue este título, por ejemplo, del 2001 para vos? Después de 35 años con el país hundiéndose, ¿eras chica? A la razón, sí, sí, estaba en el colegio, todo, pero la verdad que lo vivimos, fue increíble, por supuesto, el 2001 fue, creo que para todos los hinchas de Racing debe haber sido, creo que uno de los momentos más especiales que nos tocó vivir, sin dudas, la verdad que me acuerdo de ese abrazo que me di con Víctor, estábamos en la cancha de Vélez cuando salimos campeones y lo vi llorar, y que él no llora nunca, y todos llorábamos, y bueno, la verdad que son esas cosas que de nuevo que marcan mucho al hincha de Racing, como, este, por suerte pasó un poco esa idiosincrasia de ser los sufridos, hoy todo el Racing positivo y ese movimiento que se viene creando a lo largo de toda esta gestión, creo, y fomentando mucho más eso, y ya, la verdad que hoy, los chicos de hoy ya están acostumbrados, ¿viste?, o sea, quieren ser campeón todo el tiempo, y claro, y cambió mucho, el hincha joven de Racing es una cosa, y los que nos tocaron tal vez cosas difíciles como socios, es otra, pero bueno, creo que lo que caracteriza si yo sigo a la hincha de Racing sin dudas es su pasión, es por lo que nos reconocen en todo el mundo, en todos los lugares que fui, es como, pero la hinchada, y la verdad que para mí es el orgullo más grande, es eso, es tener una, una gran hinchada. ¿Cuál fue tu día más feliz como hincha de Racing? Muy difícil, tengo, tengo recuerdos casi en todos los años de felicidad, bueno, uno que se tenga la mente, este año, y de ahora, se me viene a la cabeza del partido de Juanita Independiente, si quieren que te diga, vamos a ser generosas y no mencionarlo como un gran día donde nos ha sido, este, el 2014, la verdad que ese campeonato, el mismo día de la coronación, fue que Víctor ganó las elecciones y me acuerdo de que yo estaba el fin de semana, además era fiscal de mesa, trabajé desde las 4 de la mañana, estaba en la sede, me fui, me perdí la mitad del partido, pero bueno, con las elecciones ya ganadas, después salimos campeones, la verdad que, nada, fue un día muy feliz, pero por supuesto que eso, disfruto, disfruto, tanto o más un partido a veces que, que bueno, que, que otros campeonatos, pero no, la verdad que, que cada campeonato es una felicidad absurda, absoluta, y hay partidos que también, que te alegran el día, el mes, la semana, y chao. Y el día más triste, como hincha de Racing, lloraste, no tuviste una cena. Y bueno, por supuesto, el día que lloré, obviamente, fue cuando, cuando escuché esa frase, la famosa frase, de que, de las cinco días, sí, que yo no entendía nada, era chiquita, era chica, lo vi por televisión, las frases, fue, me puse a llorar, no entendía, o sea, por supuesto, que después, Víctor me calmó, no como, como papá, pero, pero he tenido mis, mis momentos, por supuesto, que he sufrido, este, pero bueno, todo vale la pena, creo que, que soy hincha de este club, que, que es maravilloso, y los hinchas también, de nuevo, siempre estuvieron, y nunca dudé, que al final, cuando uno, pasó a, pasaban las horas, y dije, sí, nunca va a dejar de existir, vamos a hacer, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer, pero, así que, la verdad que siempre, siempre para adelante, tu sueño es ser presidenta de Racing, no, ya lo dijo tu papá, ya nos expolió tu papá, ¿no te dijo eso? No, no dijo eso, dijo que te veía como presidenta, es verdad, mi sueño es estar, es hacer lo que hago hoy, la verdad es esa, mi sueño es conocer, las distintas ramas del club, los distintos sectores, los distintos departamentos, mi sueño es estar, cerca del hincha, del socio, este, creo que a ellos nos debemos, son ellos los que nos eligen, en cada elección, así que, por un, por mi parte, eso, y de nuevo, estoy formada, si un día me toca, quiero estar preparada, pero, pero no estoy en Racing con la obsesión y el fin altruista de quiero ser presidenta, sí o sí, no, 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 pero, pero bueno, nada, disfruto mucho del día a día y de las experiencias que voy ganando al pasar de los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!